Pietra, el aporte de Gautamoc Blanco al fútbol, al deporte en general en México, creo que vamos allá de títulos, de lo que ha logrado con América, de sus goles con la selección, va en un jugador que tenía la mentalidad apropiada, sobre todo en una selección a la que se le criticó durante muchos años eso, el no tener esa mentalidad ganadora y Gautamoc creo que era el tipo que ponía eso sobre la cancha, esa garra, ¿no? Sí, por eso fue un ídolo deportivo, de esos ídolos como de barrio, que se tienen en muchos países, en Venezuela, en México, un verdadero ídolo deportivo y ahora está enfrentando aquí en Comex Masters a Raúl González, que no tiene ese corte de ídolo deportivo, pero que sin duda alguna fue un éxito rotundo cuando él fue marchista, sobre todo en la década de los 80. Quizá la desventaja, ¿no? De los deportistas que no se dedican a una disciplina masiva o profesional, que a veces no tienen ese enganche con la gente, pero sus logros también tienen que estar ahí entre los más altos del deporte mexicano. Definitivamente, yo creo una cosa, si por ejemplo estas votaciones se hicieran con atletas olímpicos, enfrentando a futbolistas en una etapa de Juegos Olímpicos, o cuando se están disputando medallas, ganan, ¿no? Una serie diferente, sí. Sí, porque el sentimiento en esos momentos es distinto. Está bueno el duelo, ¿eh? Está bueno. Raúl González, Pauhtémoc Blanco, ustedes tienen la palabra final con sus votos. Hasta luego.